Y bueno, una noticia bomba. Los fantasmas del pasado regresaron. Desapareció del escenario político por más de siete años. Ayer su nombre sacudió las altas esferas del poder en México. Genaro García Luna, que fungió como director de la extinta AFI del 2001 al 2005 con Vicente Fox y que fue secretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón del 2006 al 2012, fue detenido por agentes de la DEA en Dallas, Texas. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de tres cargos de conspiración por tráfico de drogas y declaraciones falsas. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, Genaro García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, que en ese entonces era encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de proporcionarles protección. Incluso detallan que en dos ocasiones el cártel le entregó personalmente maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. De ser encontrado culpable del cargo de conspiración de drogas, García Luna enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de diez años de prisión y un máximo de cadena perpetua. ¿Dónde sale esta información? De nada más y nada menos que el juicio del Chapo, en donde el testigo protegido, identificado como Púrpura, dice que en dos ocasiones se sentó con Genaro García Luna y en una ocasión le dio tres millones de dólares, en otra ocasión le dio cinco millones de dólares y que eso le permitía la protección a el cártel que encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán y también Melmayo Zambada. Eso fue lo que dijo Púrpura, testigo protegido en este juicio. Hay que recordar que en ese mismo juicio y el mismo testigo protegido habló de Gabriel Regino, que en ese momento era funcionario del gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador y habló también de Enrique Peña y algunos funcionarios de su sexenio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A quién más se va a llamar a cuentas? La situación es interesante. Hay que recordar una cosa, la justicia norteamericana no es una justicia que pueda atender a criterios políticos, es una justicia que si va a actuar de una forma tan contundente con un personaje que fue tan trascendente en la historia de México, en la historia de la seguridad de México, es porque tienen elementos para poderlo procesar. Tras darse a conocer la detención de Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República informa que ya integran una carpeta de investigación para fortalecer las indagatorias de las autoridades estadounidenses con el fin de que un juez gire una orden de aprehensión con fines de extradición. La Fiscalía General de la República dio a conocer que investigan a Genaro García Luna por los delitos de conspiración, tráfico de cocaína, declaraciones falsas, autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos en contra de la salud, delincuencia organizada, entre otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!